Cuando te sacan un susto Llegar a la casa a la familia Es saborear lo que hay ahí en... Cuando llegan los reyes magos Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... Cuando te mides los pies Dicen que del tamaño que tengas el pie tienes el chile Ha de tener un chilito, Dalia Cuando aprovechas la oportunidad Cuando eres gerente de Soriana Buenas tardes Disculpe, ¿qué vende? Camales Ah, es que la sigo desde Soriana Soy el gerente, pero por el carrito Vi cuando corrió con el carrito Ah, sé que la señora Cuando tienes hambre Cuando te avientas un corridón en la escuela Cuando te toman fotos en la calle Cuando parten la piñata Cuando ves el futuro Ojalá pasara un estúpido que nos llevaron Sweet Cuando te encuentras un león Pinti susto me dio ese león de la sierra de Soriana Un león Ay, cabrón, y lo traen suelto Un león chiquito Los panaderos en mi país Pan bien calientito Con chas y carritos Cuando no te gusta la chela Cuando no te gusta la chela Buenas 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 Vámonos, oiga Parro 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 Vámonos Cuando no haces limpieza Yo bien ardida porque mi hermana no hace limpieza Tu compa el sentimental Tu compa el sentimental Ay, que me da sentimiento, güey, que las del Oxus estén peleando Los pájaros en mi país Cuando es tu primer día de gym Hoy empezó el gym Un chico nuevo Y se le ocurrió esto Los coches en Sinaloa Los carros de Culiacán, viejo Mira nomás Ya veo que lo estamos grabando, viejo Ya nomás para las cocas, viejo Cuando traes toda la actitud Los lujos de mi país Esto es vida Playita con pista privada de Hot Wheels Frente al mar Cuando vas a San Miguel de Allende Cuando te tomas fotos bien asterisco Cuando te baja la presión ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? No, 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 no siento bien pedo No, mami Güey, no, mami Es esta mamá de sin alcohol No, mami Entonces la presión Cuando sí caben las morras Pero sí caben las morras o no Cuando te da hambre en la peda Cuando pides un elote en vaso Ay, yo sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues me pediste un elote en vaso Pero... O sea, agarra el vaso, agarra el vaso ¿Qué onda con eso? O sea Un elote en vaso O sea, ¿qué es eso? Pues me pediste un elote en vaso ¿Es un elote en vaso? Es un elote en vaso O sea, ¿cómo te explico? Un elote en vaso O sea, uno donde Quitan granito por granito Lo meten aquí con crema Ah, el esquite El esquite Que le echan aquí con caldita al granito Es esquite Es esquite Es esquite Es esquite Es esquite Es esquite No, no, no ¿En los lados? Es el delote No, es esquite Es el delote No, 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 no Es la otra mujer Es un esquite Es un esquite El esquimal Es una cosa que Un helado que se muerde, ¿no? Tú dices que le quitas el grano Es puro grano Con mayonesa Y chile en vaso Es esquite No, es porque Es esquite Cuando tienes una cita Ah, no manches Miren, chicos Ya lleva mi cita Hola ¿Tú eres mi cita? Uy, ya te conozco toda, ¿eh? ¿En serio? En serio Muy en serio Me veo mucho gusto Cuando te ves malandro No mames, güey Esos güeyes que vienen ahí No nos vayan a robar Se ven bien malandros Recuerden sus teléfonos, por favor Porque nos van a robar ahorita Y ya me paniqué Hola, buenas noches ¿Qué van a llevar? Chica, Carmen ¿Tú eres el chiquis? Ah, no ¿Ves esa su voz, Carmen? Déjalo, güey, su voz Sí No, mami No, perdón, güey ¿Qué van a llevar? Tengo unas papas El intercambio de mi familia Ay, no chingues Chingues ¿Qué? 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 ¿También no le habían pagado algo? ¿Alguien algo? No, te la veía, chumata Está buscando algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está buscando algo ¿Qué pasa? Güela Puro dulce No mames Ay, a mí el otro año no me meten en el intercambio Espírate Ey, qué rollo, razona Queríamos desearles un feliz año nuevo Feliz año, raza Recuerden que vamos a estar subiendo un buen de videazo, racita Para que los esperen Les deseamos lo mejor, raza Que tengan un excelente año Que se cumplan todas sus metas Sus proyectos Así es, racita Ánimo Con toda la actitud No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben ¿Cómo dice mi Sebas? Pórtense bien y bye Los ADN La lala la 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 Los ADN La lala la 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 Los ADN